Me encanta esto de bailar con vos Y muero cuando a mi oído susurra tu voz Mis ojos entretenidos con los tuyos La gente dirá que todo es chamuyo Pero ellos no bailaron a un segundo de tus labios Tampoco se imagina que contigo soy millonario Mi mano en tu cintura y la tuya rodeando mi cuero Quédate bien cerquita, no me gusta bailar de lejos Después de tres canciones yo me voy acostumbrando Pa' que tu perfume se quede por más de cien años Me encanta esto de bailar con vos Mis ojos entretenidos con los tuyos La gente dirá que todo es chamuyo Pero ellos no bailaron a un segundo de tus labios Tampoco se imagina que contigo soy millonario Mi mano en tu cintura y la tuya rodeando mi cuero Quédate bien cerquita, no me gusta bailar de lejos Después de tres canciones yo me voy acostumbrando A que tu perfume se quede por más de cien años Me encanta esto de bailar con vos Me encanta mi amor Mi mano en tu cintura y la tuya rodeando mi cuero Quédate bien cerquita, no me gusta bailar de lejos Después de tres canciones yo me voy acostumbrando A que tu perfume se quede por más de cien años Me encanta esto de bailar con vos